Con la finalidad de ayudar a las zonas rurales y urbanas en su alimentación, el Ayuntamiento de Centro presentó el programa Nutriendo a las Familias de Centro, que iniciará en el mes de octubre, cuya meta será distribuir 5 millones 40 mil litros de leche, que beneficiarán a 10 mil familias. En coordinación con la Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, en una primera etapa los apoyos llegarán a 2 mil familias de octubre a diciembre. El director de Desarrollo de la Dependencia, Jorge Luis Obrado Falcón, dijo que para detectar las zonas se realizó un estudio y posteriormente dividirlas por etapas. Significa que a cada localidad se va a sacar un número para beneficiar de 50 familias. Cada comité va a trabajar con 50 familias para poder formar los 53 comités de inicio. ¿Cómo se selecciona esa ruta? De acuerdo a estudios de Coneval y estudios que hemos hecho también nosotros, acompañados con DIF, ya tenemos detectadas las zonas de las cuales vamos a beneficiar de entrada. Se nos están quedando algunas localidades afuera, pero viene una segunda etapa, una tercera etapa, hasta llegar a la quinta etapa para poder cumplir la meta, que son 10 mil familias. Tenemos Acachapan, tenemos formados por zonas y por rutas. En el caso tenemos la zona de Teapa, la zona de Macuspana, la zona de frontera y la zona urbana. Tenemos Acachapan y Colmena, quinta sección, Acachapan y Colmena, cuarta sección, Acachapan y Colmena, tercera sección, Acachapan y Colmena, segunda sección, La Lima, Acachapan y Colmena, segunda sección, El Maluco. Tenemos Aztlán, tercera, Jaguate, Aztlán tercera, Aztlán cuarta, El Corcho, Aztlán cuarta, El Bajío, Aztlán quinta, El Espino, El Censo. Tenemos Tornolargo primera, Tornolargo segunda, Gaviotas Armenia, Gaviotas Monal, Gaviotas Coquito, Gaviotas Cedral. Tornolargo tercera, Riviera de las Raíces, Colonia Agraria La Isla, Hueso de Puerto, Alvarado Colima, Alvarado Guardacosta, Alvarado Quimbal, Alvarado Santirene primera, Alvarado Santirena segunda, Gracias México. La congregación donará 10 pesos, es decir, venderá al ayuntamiento el litro a 10,90 pesos, mientras que la dependencia absorberá el costo de 5,90, pagando al beneficiario solo 5 pesos el litro de leche y su entrega será de manera trimestral. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.